La dosis diaria con William Arana La Biblia, el manual del hombre de Clara, en Daniel 10.12 Entonces me dijo, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido. Esa es una palabra para ti. Y leyendo un libro, o mejor un artículo, acerca de las empresas cuando están en riesgo, cuando las empresas están en situaciones difíciles, alguien escribió acerca de cómo se observaban esos apuros, esa situación en los negocios, que hacen que las empresas tengan como un cambio, como un momento de crisis y tengan después mejores resultados. Esos resultados se dan gracias a decisiones que se toman en momentos de crisis. De hecho, le llaman el punto de inclinación, o en ese artículo leía acerca del punto de inclinación. Esas empresas o esas compañías que estaban prácticamente yéndose a la quiebra, al pique, y que después de esto tienen un crecimiento sorprendente. Logran salir adelante y después tienen éxito. Pero debido a eso, a lo que te estaba diciendo, a que tomaron una buena elección, una buena decisión, ¿qué se volvió eso? El punto clave para que las cosas cambiaran. Y aunque este artículo estaba hablando específicamente de las empresas, de su administración, del manejo de la empresa, de las crisis a nivel financiero y económico, en general de las compañías, pues, meditando un poco sobre esto, veo que también se aplica a los que nos comprometemos en nuestra relación diaria con Dios, en nuestra relación con nuestro amado Creador, con el Todopoderoso, con el que diseñó tu vida y la mía. Algunas veces nos encontramos como en una encrucijada, como contra la pared, como luchando con una decisión o con una situación que tal vez podría dejarnos paralizados, inutilizados, o sea, que no podemos hacer nada, que nuestra capacidad se va al borde, que no podemos proceder. Yo he escuchado y hay veces también, en algunos momentos de mi vida, llegué a pensar que yo no tenía salida. Y escucho personas que me dicen, no, es que esto, no sé cómo hacerlo, no sé cómo arreglarlo. Y esto nos deja allí como noqueados en un momento, porque no nos deja avanzar a lo que Dios quiere hacer con nosotros, a ser efectivos en el diseño original de Dios, a que tú seas efectivo emocional, espiritual, físicamente, en todo lo que Dios tiene. En ese momento crítico es cuando nosotros tenemos que tomar, como estos grandes empresarios, una decisión. En ese punto de inclinación, en ese punto crítico, tenemos que hacer, como ese artículo que leía, tomar una decisión para cambiar el rumbo de lo que está sucediendo en nosotros. ¿Qué es esto lo que está diciendo William? La decisión que yo voy a tomar. ¿Sabes cuál es esa decisión? Tú que estás ahorita en esa encrucijada, en ese contra la pared, en ese no sé qué hacer, en ese desespero, decisión. Necesitas tomar una decisión. Y la decisión que tienes que tomar es esta. Rinde tu voluntad y rinde tu corazón a Dios, al Todopoderoso. Dice el manual de instrucciones en Santiago 4.7. La palabra de Dios en el manual de instrucciones dice, someteos a Dios. Ahí está la respuesta. Yo puedo someterme a Él, entregarme a Él y ya. Y Romanos 12.1 me dice también lo siguiente. Me dice que me presente como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. O sea que yo tengo que estar dispuesto a sacrificar los planes que yo tengo. Porque tal vez yo tengo unos planes, no es que las cosas yo quiero que sean así. Pero sabes una cosa, mis planes, mi agenda, lo que yo quiero hacer, lo que yo libreteé para mí, tengo que, perdóname, no, así no es. Dios, toma, toma el control tú. Ahora tú rediseña esa agenda, rediseña esa ruta, rediseña lo que tienes. Cuando yo rindo mi voluntad y digo, hágase tu voluntad y no la mía, entonces estoy diciendo o haciendo caso a esto que dice el manual de instrucciones. En ese manual de instrucciones está diciendo, someteos a Dios, someteos a Dios. Yo tengo que someterme a Él, someterme al diseñador, a mi creador. ¿Qué hubiese pasado si Noé le hubiese dicho a Dios? Noé, creo que todos sabemos quién es Noé, pero si no sabes no hay problema. Noé es el que en el diluvio le mandan a hacer una gran barca. Averigua quién es Noé y entonces me vas a entender un poco mejor. ¿Qué hubiese pasado si Noé le dice a Dios, cuando le ordenó hacer el barco, la gran barca para meter a los animales y todo esto? ¿Qué hubiese pasado si Noé le dice, no, yo no sé hacer barcos? ¿Qué hubiera pasado si José no hubiera perdonado a sus hermanos y no los hubiera protegido de esa hambruna que amenazaba las vidas de ellos? ¿O qué hubiese pasado? Pregúntate un momento, detente en el camino y mira esto. Si Jesús de Nazaret se hubiera negado a morir en la cruz del Calvario. Yo creo que estos tres personajes que acabo de mencionar se rindieron y yo creo que tú y yo tenemos que aprender a rendirnos y decir, Señor, me someto a Ti y ¿qué quieres hacer? Rendirnos, ese es el punto clave. Cuando yo me rindo, como en las empresas, digo, ya, está bien, no fue así, entonces ¿por dónde es? Es rendirme, ese punto de inclinación es lo que hace que yo tome una elección. Dios quiere usarte para hacer grandes cosas, primero para su gloria y segundo para bendecirte a Ti y a mí. Así de sencillo es. Padre, gracias por esta dosis, gracias por bendecirnos, gracias por hablarnos y hoy en el nombre poderoso de Jesús te pedimos que nos ayudes a someternos a Ti. Queremos entregarte todo. Ya no quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. Quiero que Tú trabajes en mí como Tú siempre quieres hacerlo porque los mejores planes son los tuyos, no los míos. Te bendigo en el nombre de Jesús y espero verte pronto. Acabas de escuchar La Dosis Diaria, producto que pertenece a Roca Estéreo. La verdadera roca la escribes con K.